Hola a todos, mi nombre es Catalina, soy de la ciudad de Medellín, Colombia. Hace cinco meses tomé la decisión de venir a Nueva Zelanda a estudiar inglés. Contact Studies fue el que me desveló en todo mi proceso para poder venir. Estoy muy feliz, he tenido la oportunidad de trabajar mientras estoy estudiando. Estoy en este momento en el viaducto, uno de mis lugares favoritos de toda la ciudad, y está justo al lado de mi colegio. Se los voy a mostrar. Oakland es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy segura, muy tranquila. Tiene un sistema de transporte inigualable. Si tienen la oportunidad de viajar, háganlo, aprovechen, disfruten y asesórense bien. Con una empresa que les ayude a hacer paso por paso todo el proceso para poder venir. Ahí les muestro la Sky Tower. Y bueno, que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!